Yo, Sarai, cuando me levantó por las mañanas, abro los ojos y me quedó mirando fijamente el cartel que cuelgo sobre mi cama. Dice, eres genial. Lo hice para tener presente que pasa lo que pase, voy a estar bien, porque yo, Sarai González, soy genial. O por lo menos intento serlo. Mi hermana Lucía, mi hermana Lucía, me preguntó una vez qué significaba ser genial y me costó un poco de trabajo explicarle, explicarle. Genial quiere decir genial. También significa extraordinaria, maravillosa, increíble, amorosa, familiar y divertida. Así es como quiero ser y como creo que soy. Gracias por ver el video.